No sé cómo pudo. ¿Enamorarte de mí? Sí, enamorarme de ti. Ah, por lo menos me alegra que seas capaz de reconocerlo. Por supuesto que lo reconozco, no tengo ningún problema. Yo estuve muy enamorada de ti. Yo te amé con todo mi corazón. Yo también te amé con todo mi corazón. Tú eras la mujer con la que yo iba a compartir la vida. Con la que iba a formar una familia. Pero qué equivocado que estaba. Ah, afortunadamente me di cuenta a tiempo del tipo de persona que eres. Porque yo contigo no iría ni a misa. Yo contigo no iría ni a la esquina. ¿Qué te pasa? ¿Por qué me hablás así que te creí superior? Mírate, no te reconozco, Franklin, lo cambiado que estás. Hasta cómo te vestís. ¿Qué pasó contigo? Tú eras una persona alegre, llena de colores. O se te olvidó cuando usas esas poleras fosforescentes con esos jeans nevados. Esa era otra época. Teníamos 18 años. Bueno, pero yo sigo siendo la misma. En cambio, tú no. No, tú no iría el mismo. Ni sonreíta y todo fruncillo, lleno de rabia. Te juro que jamás pensé que cuando nos volviésemos a encontrar iba a ser así. Tan cargado de mala onda, de rencor, de odio. Bueno, a mí no se me olvida lo que me hiciste. ¿Qué ahora sí? ¿Qué te hice yo a ti? Córtale, hacerte la víctima. No, sí, recuérdamelo porque no te hice nada. Nosotros terminamos por un asunto de nuestros papás, no un asunto de nosotros. Y tan enamorado no estaba. Y sin ir a alcanzar a pestañear, ella te estaba ya agarrando a la pica cuica esa. Mira, ella es mi mujer, es la mamá de mis hijos y es la mujer que amo. Y esto no fue solamente una cosa entre nuestros viejos, porque si yo pudiera retroceder el tiempo atrás, yo volvería a estar de parte de mi papá. Y yo del mío, obvio. Y me volvería a separar de ti. Y yo también. Bueno, estamos claros entonces. Como el agua. Perfecto, entonces voy a aprovechar este momento de lucidez tuyo para repetirte una vez más. Que hagas lo que hagas. Yo voy a construir ese centro comercial en Franklin. Así se venga el mundo abajo. ¿Está claro? Sobre mi cadáver. ¿Está claro?